amigos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos al análisis de uruguay contra bolivia uruguay que ganó 5 a 0 ya todo el mundo lo sabe pero vamos a intentar analizar desde un punto de vista más crítico porque todo el mundo dice uruguay goleó a bolivia uruguay aplastó a bolivia y vamos a hacer un poquito más crítico y vamos a ver detalle a detalle lo que para mí fue el partido no hay ningún lugar a dudas que uruguay salió con todas a quererla desde el minuto uno tanto así que darwin núñez al minuto uno y medio algo así tiene una posibilidad clara de gol una pelota que se va al costado izquierdo del arquero y tan solo seis minutos más tarde algo así una pelota quieta que iba a ejecutar de la cruz que parece que tiene un guante en el pie este muchacho centra la cabecea araujo y como se sabe araujo y pelistri dos cabezazos adentro del área es un gol asegurado prácticamente llegaba el primero de uruguay para dar un poco de tranquilidad y que uruguay no presionará tanto a la salida porque yo lo que estoy viendo es eso que uruguay hay momentos clave del partido donde uruguay sale a presionar con todo y después claro o sea que falta el oxígeno para luego atacar entonces yo soy más partidario de en el terreno de ellos los dejen jugar tranquilo y no tanto salir uno otro 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 a desgastar energía que luego la vas a precisar el mismo pelistri que ejecuta el gol luego desborda por banda derecha se va muy rápido para mí para mí el jugador del partido el jugador del partido se lo dieron araujo y hay gente que incluso por arriba de pelistri pone a ronald araujo y pone a de la cruz que también de la cruz figura pero para mí la figura fue pelistri estuvo pelistri araujo delantero con de la cruz y luego el resto estuvieron todos bien tuvieron todo bien no hubo ninguno que digas qué desastre como sí capaz que en el partido anterior olivera estuvo por debajo es un rendimiento en este caso para mí todos los que jugaron los 11 más los cinco cambios creo que fuera jugaron para mí todo muy bien bueno como decía pelistri de bordaba por la derecha la pelota le iba a quedar a darwin que se le iba a ir una chance bastante clara de gol y acá quiero hacer un pequeño hincapié porque he visto en los otros análisis que todo el mundo dice oa la cantidad de goles que era darwin la cantidad porque si fuera otro delantero la metía adentro no porque darwin erra muchos goles y si es verdad erra muchos goles le falta un poquito de precisión pero hay que pensar también hay que pensar la cantidad de situaciones que genera darwin porque muchas de esas situaciones la genera él no es que sus compañeros se la dan al pie y él simplemente lo que tiene que hacer es mandarla adentro tan así que tres minutos más tarde iba a tener una muy parecida a la de araujo del partido pasado que también se la iba a perder luego a los 17 minutos hay lo que para mí es un penal según el reglamento nuevo de fifa si la potencia de el empujón no es suficiente como para caerte no es penal amigo y éste era messi yo te puedo asegurar que eso era penal tiene razón lo que dice lo agarra de adelante lo empuja desde atrás la verdad daba para caerse no es penal para mí si era pena pero con un partido dominado obviamente que no daba para poner a pelear tampoco al minuto 20 con la cancha totalmente flechada araujo desborda por izquierda mira cuando llega darwin al ataque y en el minuto exacto en el segundo exacto que tiene que dar el pase le da un pase habilitación perfecto que darwin ejecuta de primera y ya estábamos 2 a 0 ni bien comenzaba el partido minuto más tarde iba a tener otra darwin núñez de cabeza que iba a pegar justamente en el ángulo y se iba a ir afuera una mala suerte bastante notoria la de darwin yo creo que es un poco que erra un poco de mala suerte pero gracias a dios genera un montón de situaciones en el minuto 36 tenemos algo que es para enmarcar es un cuadro que debe tener darwin en su casa donde de media se quiere dar la media vuelta para ejecutar un tiro y tiene uno dos tres cuatro cinco seis jugadores de bolivia sin contar el arquero obviamente cuando ejecuta se le va apenas arriba porque si es darwin algo tenía que agarrar a los 38 minutos lastimosamente no 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 me quiero hacer leña del árbol caído pero a los 38 minutos se podría decir que bolivia tuvo un chance un chance clara de gol o la única es que no sé cómo llamarla le pegan de atrás de la mitad de la cancha porque vio el golero adelantado pero se va a ningún lado después acá el partido hace un quiebre un quiebre que después acá el partido es un quiebre un quiebre que también lo sufrimos contra panamá donde uruguay pierde la pelota se desconcentra totalmente sale a atacar en todo momento a querer la pelota que repito una vez más no está mal querer la pelota pero si quererla desorganizadamente terminas saliendo perjudicado termina saliendo perjudicado y por muchos minutos no hubo ningún tipo de acción y qué pasa tú estás ganando 2 a 0 estás tranquilo sí pero todavía no has jugado prácticamente contra nadie y no es por menospreciar a más a panamá ni menospreciar a bolivia el tema es que cuando te agarre una selección realmente fuerte como lo es argentina o como lo es colombia y dar no te va a perdonar todos esos minutos que uruguay pega ese bajón y no no termina concretando los goles sale a marcar a lo loco todas esas situaciones otro cuadro te puedo contragolpear te pega un cachetazo te hace un gol o dos y ahí te va a desordenar completamente entonces por más que hayamos ganado 2 a 0 ese primer tiempo y por más que a panamá también le estábamos ganando 1 a 0 el primer tiempo obviamente que te genera una cierta inseguridad de saber qué va a pasar cuando realmente juguemos contra un cuadro como lo es argentina o colombia porque ya digo brasil no es ningún cuco se le puede ganar perfectamente pero yo creo que los favoritos para mí con uruguay argentina un pelito más abajo y dos pelitos más abajo colombia para mí es así la primera chance clara que íbamos a tener en el segundo tiempo es una donde pelitri le erra a la pelota porque le dio con la más corta si le hubiese dado con la más larga capaz que capaz que la mandaba adentro al minuto 76 nuevamente el señor que tiene dos guantes en los pies de la cruz iba a meter un pase exquisito para araujo que se le iba a escurrir entre los caños al golero de bolivia para darle el 3 a 0 a uruguay segundo gol de araujo oficial o es el tercero a nivel de selecciones pero uno fue en un amistoso yo normalmente los goles en amistoso no los cuento ya los 80 minutos una sorpresa porque vino a jugar federico valverde del real madrid no federico valverde de uruguay hizo una jugada donde recupera la pelota corre en diagonal hacia adentro hace una pared con pelitri que se la devuelve le pega de primera y se llegó el gol de valverde valverde que se había ido muy pero muy enojado en el partido anterior en esta tuvo una chance muy muy clara al minuto 80 que la termina ejecutando de buena manera y da gusto da gusto ver a ese p de valverde ejecuta y corre de esa manera tan precisa a la que estamos acostumbrados a verla en el real madrid y al minuto 88 ya no estaba el señor de los guantes en los pies de la cruz porque había entrado georjean de arrascaeta que no sé si no fue peor y su compañero que también entra al banco pentancur entra por el segundo palo para darle la lotería a uruguay 5 a 0 uruguay termina con este resultado ganando 5 a 0 y siendo crítico tampoco pretendía que ganáramos 10 a 0 yo lo que pretendo que uruguay juegue bien y que sea consistente durante todo el partido en la conferencia de prensa le preguntan a bielsa si el equipo está identificado con él y dice eso se va viendo partido a partido yo creo que por momentos uruguay es muy muy avasallante y aterrador para para el equipo rival pero por momentos es como que baja cuatro cambio y se pierde en la cancha empezó siendo lo mejor del mundo y después tiene unos bajones que te deja de si están jugando a la par o como pasó con panamá en por momentos fue superior a nosotros y después retoma y vuelve es difícil encontrar una consistencia y que esté todo el tiempo parejo peleando 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 pero yo creo que tendríamos que por lo menos tener un ritmo estable para cuando nos enfrentemos con una excel para cuando nos enfrentemos con una selección un poco más fuerte porque ya digo hasta ahora no hemos jugado contra nadie sin menospreciar a bolivia que creo que está pasando por una situación muy mala después de que se fue su máximo ídolo y panamá que si bien le ganó a eeuu tampoco creo que haya sido algo guau que espero para el partido contra eeuu contra eeuu pero un partido más parejo no creo que ganemos por más de dos goles pero sí creo que vamos a ganar para mí me arriesgo a que vamos a ir un 2 a 0 o un 2 a 1 no más de eso porque como uruguay ya tiene prácticamente los dos pies adentro no estamos clasificados pero por por tema de goles prácticamente sí yo creo que bielsa va a ser varios cambios para dar un poco de descanso a los titulares de siempre así que si te gustó el vídeo te pido que dejes un buen like que te suscribas al canal que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón nos vemos en el próximo vídeo uruguay contra eeuu esperemos que gane yo creo que